Muy buenas chicos, muy buenas, aquí estamos otra vez con otro videotutorial, estamos haciendo lo que es la cabeza de la Wonder Woman, nos faltaba hacer, perdón, es que no estoy encontrando una herramienta, vale, aquí, vale, bien, tenemos que seguir con lo que es la cabeza, vale, tenemos que seguir con lo que es la cabeza, vale, aquí se me ha chafado un poquito, bueno, no vamos a darle cierta importancia, vale, vamos a arreglar el otro ojo, vamos a hacer el otro ojo, vamos a hacer así, vale, si me paso, dais un golpe en la pantalla, pa 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 pa, Oscar, que te estás pasando, que te vas de la pantalla, vale, pues eso, vale, te avisáis, porque yo a veces me tiro y tal, y ese sonido que estoy haciendo yo ahora es alergia, vale, cuando cambia la temperatura, me sale la alergia, no sé por qué, pero me sale la alergia, vale, vamos a hacerle lo que es el tema del ojo, este de aquí, y ya tengo las cosas preparadas, Vamos a ver si podemos arreglar esto. Ya lo veo. Si no, no lo vais a ver bien. Esto lo voy a poner así. En el tema del ojo, cuando estamos haciendo el tema del ojo, hay que quedarnos bastante con el tema este, la parte de esta de aquí. El tema del ojo para mi es una asignatura que me ha quedado siempre. Es una asignatura, a veces uno es bueno en matemáticas, uno es bueno en sociales. Otro es bueno en letras, en lengua. Otro es bueno en otras cosas. Pues a mi el tema del ojo es lo que más me cuesta, si os digo la verdad. Es el tema que más me cuesta. Y el tema de la boca también. Pero el tema de la boca, a base de hacer tantas veces la boca, que es como se aprende realmente. Tú aprendes, primero tienes que saber como es realmente. Todos sabemos como es un ojo. Lógicamente. Todos mentalmente, psicológicamente intuimos como es el ojo. ¿Vale? Podemos intuirlo. Una cosa es intuirlo. Y otra cosa muy distinta es interpretarlo. Exactamente, la palabra es interpretar. Interpretar. ¿Vale? Interpretar el ojo en modelaje. Otra cosa muy distinta es interpretar el ojo en modelaje. Y esa es la parte, a veces, hay algunos que, ya veréis que habrá cosas que os saldrá, ¿vale? Hay partes, a lo mejor a ti te saldrá bien el ojo. ¿Vale? El ojo te sale a la primera, siempre. Pero, la nariz te cuesta. ¿Vale? Después te das cuenta de que la nariz te cuesta. ¿De acuerdo? Y a mí, me pasa que el ojo es la parte que más me cuesta. No sé por qué. Y, sobre todo, hacer el ojo igual que el otro. ¿Vale? Me cuesta. Es una cosa que me cuesta. No sé. Como he dicho, es una cosa que me cuesta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se aprende? Pues, a base de práctica. ¿Vale? A base de práctica. Antes me costaba hacer la estructura de la cabeza. Si vais a mi perfil de Facebook, veréis. Y vais a las fotos. Creo que hay. Creo que estarán allí las fotos. ¿Vale? Como hacía yo las cabezas. No tiene nada que ver. Como lo hago yo hoy en día. No tiene nada que ver. Vale. Eh. Ahora sí. No. No. No,ına. No, aT. No. No lo tanto. Y consonant. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, a ver. Es muy importante esto. A ver... Vale. Esta se mete un poquito más para adentro... Vale. 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 Es como una especie de interrogante. Es como una especie de interrogante si os fijáis. Vale. Es una especie de interrogante. Vale. Y esta parte se mete para aquí adentro. Vale. 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 que es una imagen de más que mil palabras, ¿vale? Les voy a poner aquí el ejemplo de una oreja, ¿vale? Esto es una oreja, ¿de acuerdo? Os fijáis que tiene forma como de interrogante, si os fijáis, ¿vale? Tiene forma como de interrogante, ¿vale? Tiene forma como de interrogante o forma de riñón, para que vosotros me entendáis. Bien, entonces, claro, yo me fijo... Todos sabemos cómo es la oreja. Todos somos conscientes. El problema es que lo pasa lo mismo que en el ojo. O sea... Pero voy a hacer así. Y voy a repasar, para que vosotros lo veáis mejor. La parte de esta de aquí es más así. Y fijaos que tiene como una forma de interrogante, ¿vale? Se ve torcida, si os fijáis, ¿vale? Pero es porque la persona que lo ha diseñado esto, lo ha interpretado así. No tiene por qué ser torcida, ¿vale? Algunas personas tal vez sí que lo tengamos torcido. Pero otras, no. Y tal vez la oreja sea más pequeña en unas personas que en otras. ¿De acuerdo? Yo os voy a acercar ahora esto. Y voy a intentar no pasarme de la cámara. ¿Vale? Y la forma que tendría... La primera forma que tenemos que hacer es esta. Para que se os lo entendáis. La primera forma que tenemos que hacer es esta. Una forma de interrogante. ¿De acuerdo? Voy a intentar hacerla desde cero. ¿Vale? Tal vez a lo mejor esto lo he hecho demasiado grande. ¿Vale? Tal vez esto tendría que ser más pequeñito. Entonces esta parte de aquí también tendría que ser más pequeñita. ¿Vale? Y ahora fijaos lo que voy a hacer. Voy a pasar esto así. Y ahora fijaos lo que yo voy a hacer. ¿Habéis visto, no? Bien. Y ahora fijaos lo que yo voy a hacer. Y ahora fijaos lo que yo voy a hacer es que la vamos a levantar un poquito más. Esta parte de aquí. Vamos a levantarla un poquito más. Esta zona de aquí apretando así. ¿Vale? ¿Veis que estoy haciendo? ¿Veis que estoy presionando esta parte de aquí? ¿Veis que he hecho como una especie como... Bien. Y ahora vendría esta zona de aquí. Fijaos lo que yo voy a hacer ahora. Lo que estoy haciendo yo ahora. Ya está. No hagáis nada más. Esto es la composición de la oreja. A partir de aquí ya se trata de perfeccionarla. Ya se trata de hacer a lo mejor el detalle este que tiene aquí, por ejemplo. Ya se trata de hacer esto que nos quede como... ¿Veis que tiene una especie de óvalo? Nos queda como una especie de óvalo. Esta zona de aquí. Si os fijáis. Pues se trata de hacer... Se trata de arreglarla. ¿Vale? Ya se trata de irla arreglando. ¿Vale? Irla peinando. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Se trata de irla peinando. Y lo repasando. ¿Vale? Pero la oreja principal, la estructura de una oreja sería esta. Esto sería una oreja. ¿Vale? Ya si la oreja queréis hacer que salga un poquito más para aquí, lo arregláis. Realmente sobresale más este cartílago que tiene la oreja. Y esta parte queda más por debajo del cartílago. Queda una cosa así. También es verdad. ¿Vale? Nos queda más una cosa así. Esto quizás a lo mejor queda más para abajo. No sobresale tanto. Pero no tanto. Porque pensad una cosa. Vosotros que... Bueno, vosotros. Si hay una mujer en la sala. Las mujeres se suelen poner pendientes aquí. Por lo tanto, este óvalo se tiene que ver. Porque aquí es donde van los pendientes. ¿Ok? Ahí no tiene sentido que esté escondido el óvalo. Si es donde van los pendientes, no tiene sentido que se esconda los pendientes que hayan aquí. No tiene sentido, ¿verdad? Vale. Las mujeres cuando se ponen los pendientes colgando. O en aro. O recto. ¿Vale? Se los ponen aquí. Y se ve lo pendiente. Se ve como cuerda. De pronto. El óvalo este. El óvalo este. Sobresale. De la cara. ¿Vale? Tiene que estar a esta altura de aquí. ¿Vale? Bien. Perdonad por el ruido que hago con la nariz. Pero es alergia. ¿Vale? Es cuando cambia la temperatura y todo lo que yo. Pues me sale alergia. ¿Vale? No sé. Puede ser que hace algún tipo de hongo. Vete a saber. ¿Vale? Bien. Hacemos así. Vale. Vamos así. Y ya está. Yo no le haría nada más a esto. ¿Vale? Yo lo dejaría así. ¿De acuerdo? Y yo lo que voy a hacer. Voy a hacer ahora la otra oreja del otro lado. Bien. Entonces. ¿Qué más falta de la cabeza? ¿Vale? La cabeza nos ha quedado chafada por aquí. Si os fijáis. ¿Vale? Normalmente la cabeza. Lo que es la parte de la nuca. Nos quedaría a esta altura de aquí realmente. Y eso quiere decir que aquí me falta volumen. En esta zona de aquí. ¿Vale? Pues eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Le vamos a dar un poquito de volumen en esta zona de aquí. No sin antes arreglar esta parte de aquí. ¿Veis que yo lo he hecho esta parte de aquí? ¿Vale? Voy a arreglar esta zona de aquí. Le voy a poner la otra oreja. Y vamos a arreglar esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces tal vez a lo mejor lo debíamos dejar para el próximo día. Así que lo vamos a dejar aquí. Y os vemos en el próximo capítulo. Chao amigos. Hasta pronto. Chao amigos.